Hola y bienvenidos a Mentes del Ajedrez, este nuevo video donde vamos a ver Vamos a ver dos partidas que vamos a jugar contra este bot de aquí Llamado Meetems o Meetems, de uno de elo, tiene uno de elo Pero no se dejen engañar por su elo porque probablemente, bueno de hecho Tiene mucho más, es una super máquina, es un super bot de ajedrez De probablemente más de 4000 de elo Le ha ganado a numerosos maestros internacionales, maestros FIDE, gran maestros Y de hecho el único gran maestro que le pudo empatar, solo empatar, si quiera ganar fue Nakamura Y hasta ahorita está invicto, ningún humano le ha podido ganar Entonces pueden ver que es un bot bastante fuerte De hecho no solo es este gato, hay varios gatos Por ejemplo, este gato de Kio 800 de elo Angry Cat, 1000 de elo Mystic Rampers, 1200 Y también Katzparov Un curioso nombre por un jugador Katzparov Y finalmente Meetems, que es el El que tiene menos elo entre todos estos gatos Pero es el que juega Al nivel más alto Vamos a empezar Con la primera partida Vamos a poner Empezamos con blancas Y vamos a jugar nuestra primera partida Vamos a empezar con E4 C6, una defensa Karokan Y Vamos a hacer Vamos a hacer esto D4 Y vamos a hacer la variante fantasía Con F3 Ahora tengo que tomar y me voy a hacer E5 Porque como es una máquina Él sabe que la mejor jugada es E5 Y lo va a hacer Ok, ya sea E5 Entonces tengo que hacer la mejor jugada Que es caballo F3 Y aquí ya me estoy saliendo de la teoría Porque no soy un jugador experto De la variante fantasía Y por eso Solo hace un poco de teoría de esto Vamos a hacer alfile 2 Creo que alfile 2 simplemente desarrollando piezas Estaría bastante bien Y tenemos una decisión importante Si tomar de dama o tomar de caballo Si tomamos de dama Probablemente haga esto Y no nos va a dejar cambiar Aunque luego tenemos esto También puede ser Puede resultar de hecho Y la otra opción es simplemente tomar de caballo Que creo que es ligeramente mejor Atacando al alfil Aunque si tomo de caballo Me dejo eso No me di cuenta del hack en H4 Y si tomo aquí Van a tomar aquí Tengo que hacer esto Creo que es única E3 Va a tomar aquí Y pensaba que tenía esto Pero realmente no lo tengo Tengo que hacer esto Simplemente creo Caballo F3 Alfil H3 No me va a dejar enrocar Caballo S3 Simplemente ganando un tiempo Sobre la dama Contra esa jugada Vamos a hacer esto Atacando a la dama nuevamente Ya que estábamos clavados La dama se tiene que retirar Y tengo que hacer ahora Rey F2 Rey F2 Tengo que salir de esa De esa amenaza Aunque contra Rey F2 Me dejo este hack También No puedo tapar aquí Porque pierdo la partida Entonces tengo que venir aquí Jugada única nuevamente Caballo F6 Y entre esas jugadas Ya me ha sacado una ventaja Bastante importante Todavía no gana la partida Pero Es muy difícil Defender esta posición Vamos a hacer esto Creo simplemente Ahora vamos a hacer No sé si hacer esto O hacer esto Creo que esto es ligeramente mejor Porque Tengo esta casilla Esta casilla de aquí De F4 Porque a cualquier descubierta Siempre tengo La casilla de F4 Donde puedo Puedo venir aquí Simplemente En cambio Si vengo aquí Tapo el alfil Y aparte No tengo casillas Porque esto todo está cubierto Tendría que venir aquí Simplemente Creo Entonces Puedo venir aquí Pero El alfil va No De hecho Creo que pierdo Si me un roco Porque Porque si me un roco Viene esto Viene Tiene H6 Y si vengo aquí H5 Me atrapan Al alfil Tengo esto Pero Nada más Simplemente puede irse Y luego también Tiene esta amenaza Luego tiene amenazas Aquí Clavando Al alfil Y contra H6 Si vengo aquí Tienen directamente Esto Ganándome El rey Pero sin el roco Obviamente Entonces Contra H6 Me obligan a cambiar aquí Pero Cambian aquí Cambian de caballo Descubierta Tengo que ir A algún lugar Y lo malo Es que tengo que venir A una casilla negra Tengo que venir aquí O aquí Y es lo mismo Porque tienen alfile 3 Y me ganan la dama Entonces No puedo enrocar en largo Porque pierdo No puedo enrocar en corto Tampoco Entonces En esta posición Tengo que ser algo Bastante desesperado Algo como B4 Estoy pensando Tal vez Algo como B4 Alfil por Roque Porque de ahí Ya no tienen Alguna descubierta Lo malo es que Siempre puedo perder Una pieza Porque el caballo De aquí Va a quedar Un poco desprotegido Y por ejemplo Alguna descubierta Como caballo B6 Tengo que venir aquí Y me comen El caballo Otra opción Es simplemente salir De todas esas amenazas Y venir simplemente aquí Creo que es lo que voy a hacer En algún momento Quiero hacer B4 Contra H6 Tengo que hacer esto Obligado Porque si vengo aquí Me atrapan una pieza Vienen aquí En caballo F6 Y de hecho Esta máquina Es tan fuerte Que tiene la posición Completamente dominada En menos de 20 jugadas No puedo enrojar Tiene la columna Tiene la columna De protegida Tiene toda esta diagonal Tiene esta diagonal No puedo enrojar En largo No puedo enrojar En corto No puedo mover Casi ninguna pieza Porque si vengo aquí Está protegido Si vengo aquí No hago prácticamente nada De hecho Si vengo aquí Pierdo Porque tienen esto Y me clavan El caballo Entonces Estoy en una posición De medio Sucsuan Casi Sucsuan es cuando No puedes mover Ninguna pieza Cuando cada jugada En la posición Empeora Aún más tu posición Tampoco puedo Mover el alfil Porque está clavado Las torres Las puedo mover Pero Hay que casilla Si vengo aquí No hago nada Si vengo aquí Y aquí Me comen la torre Entonces Esta torre También está Atrapada aquí Y ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta En esta posición El caballo Tampoco no lo puedo mover Si vengo aquí Me atrapan aquí Si vengo aquí Me clavan Con Con alfil D6 Si vengo aquí Me clavan El alfil También No El caballo Con esto Y me atacan Al caballo Y la dama Entonces Tampoco puedo ir A ninguna casilla Con el caballo Y si vengo A G1 También Atacando al alfil Alfil G2 Y me encierran A la torre Estoy completamente Atrapado En esta posición No puedo mover Ninguna pieza Vamos a hacer A3 Y esperar Lo que Lo que quiera hacer Va a mejorar Su posición Simplemente G5 Torre aquí Y la dama Ahora también Está casi atrapada Creo que sería Hacer esto Simplemente Intentando cambiar Piezas Alfil F2 Alfil F2 Esta máquina Es Tremendamente Fuerte Alfil F2 De hecho La dama Tampoco la podía mover Había controlado Tan bien La posición Este Este Hato Mittens Que Que no No podía mover Ninguna pieza Ahora Alfil F2 Sacrifica el alfil Pero no es un sacrificio Lo que pasa es que No puedo mover aquí No puedo mover aquí No puedo mover aquí Lo único que tengo que hacer Es comer al alfil Y luego caballo Jaque Y me gana la dama Caballo jaque Y pierdo la dama Increíble Vamos a jugar Vamos a jugar Una defensa hipopótamo De hecho la defensa hipopótamo Era con Con el caballo Por aquí Vamos a Vamos a abandonar Esta partida Rápidamente Y vamos a Jugar otra partida Con negras Nos tocaba con negras Y vamos a jugar Una defensa hipopótamo Vamos a jugar Con B6 La defensa hipopótamo Es la defensa más Defensiva Que hay en el ajedrez Hay un video De hecho En el canal Sobre esa defensa Si es que la quieren ver Y vamos a jugar Con Alfil aquí Y vamos a Simplemente esperar Vamos a esperar Lo que quiere hacer No vamos a arriesgar nada Vamos a Poner los caballos Aquí Porque Básicamente Contra estas máquinas No puedes atacar Porque siempre te va Te van a Te van a ganar Van a encontrar Una posición Van a encontrar Una casilla Donde van a Van a Van a Superarte Siempre Ahora Vamos a ver Tengo Tengo una opción Que es rey f8 Y simplemente Esperar Lo que quiere hacer La otra opción Es c5 Directamente Creo que es La opción Más Buena En esta posición Porque si es D5 Simplemente Cierro Completamente La posición Ok Caballo B5 Atacando Directamente Las debilidades Que me dejo Como La debilidad De d6 Tengo que hacer Dama B8 Única jugada Y ahora Voy a perder De nuevo Porque Tengo que comer Aquí Y luego Caballo Aquí Jaque O dama Incluso Mejor Con la dama Ahora No puedo Comer Aquí Porque Si como Jaque Y me Como En el Alfil Y si no Hago Nada Caballo Aquí Y Pierdo La Torre Entonces Que puedo Hacer En esta Posición Creo que Simplemente A6 Y Contra Esto Contra Esto Hacer Algo Como Hacer Algo Como Como Caballo C8 Si vamos A hacer Esto Ah Pero Esto Viene Con Hack No Me De Cuento De Nada Ahora Rey Aquí No Puede Comer La Torre Todavía Porque Le Como La Dama Ahora Con Esto Defiende La Dama Vamos A hacer E5 Si Caballo Por Tengo Tengo Dama Por Pero Luego Me hacen Esto Jaque Y Pierdo Todo Pierdo La Torre Pierdo La Dama Entonces Tengo Que Comer Y Ni Si Quiero Comer Con El Caballo Tengo Que Comer Con El Al Fil Porque Eso Está Clavado Van A Comer Con El Al Fil Vamos A Hacer F6 Si Come Aquí Podemos Comer Aquí F6 Creo Que No Fue Tan Bueno Porque Si Come Aquí Podemos Comer Aquí Pero Cambian Y Luego Torre D1 Me Amenazan Mate Es Difícil De Defender Y Lo Que Pasa Es Que Si Vengo Aquí Me Come La Torre Porque Ya No Ya Está Clavada Bueno De hecho Ahora Pueden Comer La Torre Si Es Que Querían Y Vamos A Hacer Al C8 Una Posición Completamente Pasiva Ahora Tienen Varias Opciones Esto Esto Y Cualquier Jugada Gana Vamos Hacer Esto Me Dejo La Torre De Aquí Me Dejo La Torre De Aquí Y Mate Mate En D6 Puse La Torre En D8 Y Me Dio Mate En D6 Ok Esto Ha sido Todo Por Este Video Donde Meetings Me Ha Completamente Destruido En ajedrez Y Como pueden Ver Es Un Bot Que Probablemente Puede Ser Alguno De Los Mayores Alguno De Los Mejores Bots O Los Mejores Módulos De Ajedrez En El Mundo Actualmente Y Es Recién Nuevo De hecho Ha salido Este Año 2023 Y Vamos A ver Cómo Evoluciona Este Bot Tal Vez De Aquí Algunos Años Puede Ser Uno De Los Mejores Bots Incluso Como Stockfish O Algunos Otros Porque Este Bot Probablemente Tiene Un Nivel De Más De 4000 5000 De Como Dije En El Príncipe Del Video Le Ganado A Numerosos Y Un Montón De Grandes Maestros Y Hasta El Momento Ningún Humano Le Podió Ganar Así Que Vamos A Ver Cómo Sigue Mejorando Este Bot Y Ahora Si Eso Ha sido Todo Por Este Video Espero Que Les Ha Gostado Si Pueden Dar Like Por Cierto Si Quieren Un Video De Stockfish Contra 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 Este Bot Mittens Lo Pueden Dejar En Los Comentarios Y Vamos A ver Cómo Se Enfrenta La Mejor Máquina De Jedrez En Actualidad Que Es Stockfish 15 Contra Este Contra Este Bot Vamos A ver Quien Resulta Ganador En Ese Enfrentamiento Si es Que Lo Quieren Ver Pueden Dejar En Los Comentarios Y Ahora Si Le Pueden Dar Like Al Video Suscribirse Compartir El Video Y Nos Vemos En Un Próximo Video Que